El gol de la Bertina, la juega por el lado de las tablas, muy cerquita de donde estamos nosotros. Se viene ahora Gonzalo Pérez, el chino Frasinet que lo está cerrando. Bien Gonzalo Pérez para colar el taco por ahí, sacar ese tiro. El chino Frasinet que falló, Gonzalo Pérez que no, me parece que va a ser gol de la Bertina. Gonzalo Pérez que... Pone bien adelante y estaba defendiendo bien. Eduardito que se viene, por el centro lo tiene a Gonzalito, la habilitación fantástica del número 2 de la Bertina para Gonzalo. Gonzalo que alcanza a robar esta bocha, ahora sí se escapa Pite Marlos, se viene Gonzalo Pérez, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, el hijo del gol. En esta, miren qué jugada Eduardito, cómo hace la pausa para invitarlo al Lolo a tirarse más hacia el lado de él, al dejarlo más solo a Gonzalito, la habilitación perfecta por atrás del caballo de Bartolomé Castañola, que venía arriba de araña, Gonzalito con pastora a toda carrera, ya lo había dejado a Pite en el camino, un toque más, achicó la diferencia 2. Miguel que acelera, que gana esta bocha, la Bertina que quiere responder. Gonzalito que le esperaba, la esperaba, la defiende de revés, ahora tiene al lado del derecho, zafó de la marca y se viene, se viene, se viene, la bocha que le queda atrás, Pite que lo quiere trabar y Gonzalito viene, que escapó. Que escapó de una trampa, lo tenían acorralado, encerrado, le habían hecho este corralito. Y de Bónex, 2002 y con el Ertina, con el Ertina, quiero llegar a la final. Es que el corralito se terminó, como dijiste vos, ahora mitad de gol fue él y mitad pastora, qué bárbaro. Paró, dio vuelta, aceleró, lo dejó a Pite, lo dejó a Sebastián en el camino con un toque débil. Entienden que no, cuando vemos, deleítese un poco más con esta jugada, de esta joven promesa del polo argentino, 19 años, Gonzalo Pérez, el hijo de un grande, el hijo de uno de los mejores jugadores que nos dejó la historia del polo argentino. Él heredó muchísimo de su padre el gol, quizás el gol más lindo a lo largo del partido. Él heredó muchísimo de su padre el gol, quizás el gol más lindo a lo largo del partido.